Vamos a seguir con la misma canción, pero esta vez voy a pedir que ellos tienen problemas de empezar. Posiblemente no empiezan juntos. ¿Cómo resolvemos eso? Vamos a empezar la misma canción, pero you probably won't start together. Un, do, tre, ya. Un, do, tre, ya. Entonces, esto no empezamos bien. No debemos aceptar eso. Si pasa en una canción este mismo problema, debemos tocar más lento o más cuidado. ¿Listo? Con las primeras notas. ¿Listo? Una, ta, ta, ta. Un, do, tre, ya. Empezamos otra vez. Un, do, tre, ya. Y poco a poco tocamos más rápido. Esta vez, otra vez más rápido. Ya estamos empezando juntos. Un, do, tre, ya. Posiblemente podemos tratar un poquito más rápido. Poco a poco. Siempre empezamos lento en las prácticas del grupo y poco a poco. Y más rápido. Un, do, tre, ya. Terminamos. ¿Podemos tocar un poquito más rápido? Vamos a ver. Un, do, tre, ya. Pero ya estamos casi cayendo afuera de control. No debemos tocar demasiado rápido. Este es el fin de este video. Este es el fin de este video de estos pensamientos de cómo mejoramos cuando estamos tarde en estas cosas. Cuando están tocando juntos. Estoy esperando por el día cuando podemos tocar juntos con ustedes. Gracias. Adiós. Dicen adiós. 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 Adiós.